George Duby escribió lo que veo principalmente es que el materialismo no basta a la inmensa mayoría de las personas. Ellas están en busca de algo más. El siglo XXI está sumido en una profunda crisis histórica. ¿Pero hay esperanza en tiempos de crisis? Lo fácil es caer en la desesperación y en el desencanto. Sin embargo, tenemos la sagrada responsabilidad de construir entre todos un mundo más aceptable que el actual. Necesitamos trabajar por nuestro progreso espiritual, no sólo a nivel individual, sino en un plano mucho más amplio, el progreso espiritual de nuestra sociedad que sin duda comienza por nosotros mismos. Necesitamos tomar conciencia del ego para guardarnos de su tentación. Necesitamos salir de la rutina de hacer siempre lo mismo. Necesitamos buscar la creatividad y abandonar de una vez por todas la incompetencia. Abandonar nuestros sentimientos de envidia, de orgullo, de vanidad, de fracasos y de penurias que son su máximo exponente. Albert Einstein declaró no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y a países porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis en la que nace la inventiva, los descubrimientos, las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias violenta su propio talento y respeta más a los demás que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y de los países es la pereza para encontrar las salidas y las soluciones. Sin la crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno. Porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora que es la tragedia de no querer luchar por superarla. En los momentos de crisis solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Estas palabras de Albert Einstein debieran quedar en nuestra mente para un día como hoy. Recuerda que hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así.